Quiero resaltar, como también ha hecho Imanol, la colaboración con las diferentes asociaciones del municipio, que son ellas las que organizan estas actividades, comisiones populares, a las que nosotros damos su apoyo y con la que tenemos un estrecho, con la que llevamos a cabo un estrecho margen de labor con ellos para poder llevarlas a cabo. Son, entre otras, Horra Horra Al Gortaco Lentxero Batxordea, Berantxagui Dantxa Taldea, Itxasargia Dantxa Taldea, Sasescola Dantxa Taldea, Sistu Bixian, Romoco Jai Batxordea, Txacharín Govela Coagura Soen El Cartea, Nehulico Govela Taldea, Kibizarra Lepoan El Cartea. Asociaciones todas ellas, que cada una en su barrio organizan el Olentxero, el pasacallis del Olentxero y la llegada del Olentxero.